En el árbol de mi vida, once doncellas forman mi harén Y si sumo a las casadas y también a las dejadas, fácilmente llego a cien En el árbol de mi vida, once doncellas forman mi harén Y si sumo a las casadas y también a las dejadas, fácilmente llego a cien Pero todo tiene su problema, hoy me encuentro en dificultad Porque donde quiera que yo llego, algún niño me dice papá Cuando voy a México, allá me encuentro con Flor Me dice papá, me dice papá Cuando voy a El Salvador, allá me encuentro a Leonor Me dice papá, me dice papá Cuando voy a Guatemala, allá me encuentro a Juliana Me dice papá, me dice papá Cada vez que voy a Honduras, allá me encuentro a Maruja Me dice papá, me dice papá El hijo de Lucila, me dice papá El hijo de Juliana, me dice papá El hijo de María, me dice papá El hijo de Carmen, me dice papá Me dicen papá, me dicen papá Me dicen papá, me dicen papá Y ese nuevo papá es... ¡Julio Rodríguez! Voy a pelear, ahora uno con... ¡Cuánto pachete! Y como buen marinero En cada puerto yo tuve un amor Y lo fui coleccionando En un cofre fui guardando Mis aventuras de amor Por eso es que a los países que yo llego Algún niño me dice papá Cuando voy a Nicaragua, allá me encuentro a Susana Me dice papá, me dice papá Cuando voy a Venezuela, allá me encuentro a Marcela Me dice papá, me dice papá Siempre que voy al Perú, allá me encuentro a Lulú Me dice papá, me dice papá Y esos son los hijos que va a tener Jorge Conyuga підпис inch festa Something like No, 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 no Pie I say can't No, 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 just, no, 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 no O, no, 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 no out on, no, no, ah, no, 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 pa, no